Hola, hola, mi nombre es Kamala Riaza y como parte del equipo de ElectroEnergy te invito a ver este video de Introducción a Diseño de Línea de Transmisión Esta nueva serie va a contar de varios capítulos estaremos muy atentos a tus comentarios para darle respuesta no olvides dar like, comentar y suscribirte lo más básico es cómo se despacha la electricidad sabemos que la electricidad se genera en plantas de generación bien sea hidráulica o a través de energías renovables como eólicas o solar o a través de plantas geotérmicas hay diferentes formas de generar la electricidad esta electricidad es transmitida a través de grandes líneas de transmisión que es allí donde nosotros estamos enfocados y luego pasa a través de diferentes subestaciones de transmisión y de distribución para luego finalmente llegar a las industrias y a nuestros hogares las líneas de transmisión son los elementos encargados de transmitir la energía eléctrica de los centros de generación hasta los centros de consumo en Perú hay tres niveles que se consideran como transmisión 138 KB, 220 KB y 500 KB esos niveles de transmisión coinciden con la mayoría de los países de Latinoamérica el 138 puede variar a 115 y el 220 puede variar a 230 el de 500 puede variar a 400 hay países de Latinoamérica que trabajan hasta 765 pero la normativa para el diseño de estos sistemas es bastante similar las líneas de transmisión las podemos clasificar por su longitud como líneas cortas que son menos de 80 kilómetros líneas medias entre 80 y 240 líneas largas mayores a 240 kilómetros acá vemos un mapa de cómo está distribuido el sistema de transmisión peruano en la línea amarilla representan la línea de 500 KB las azules 220 KB y la gris 138 KB entonces vemos que están a lo largo de todo el país inclusive acá comparten parte del sistema con Ecuador básicamente son elementos primordiales dentro del sistema de potencia porque permiten interconectar todo el país los elementos que componen una línea de transmisión principalmente son la estructura que es la torre la torre puede ser de celosía como esa que miran allí en la presentación pueden ser tipo poste, pueden ser de madera, pueden ser de concreto pero la más comúnmente usada es esta de celosía porque soporta grandes esfuerzos mecánicos tenemos el cable de guarda que es el elemento encargado de proteger los conductores ante descargas atmosféricas recibe el impacto y lo lleva a tierra tenemos las cadenas de aisladores que tienen dos funciones sujetar el conductor y también aislar el conductor de la parte metálica de la estructura o sea de de masa para que no exista un cortocircuito y finalmente los conductores de fase que son los encargados de transmitir la potencia eléctrica dentro de los elementos que componen la línea de transmisión también encontramos los herrajes dentro de los herrajes tenemos varios elementos como los grilletes las mordazas que son las que sujetan el conductor este es tipo suspensión y este es para torres de amarre tenemos los aisladores pueden ser poliméricos pueden ser de cadena cerámica pueden ser tipo subestación para sujeción o soporte y tenemos los conductores los conductores últimamente se ha la tecnología avanzado en este campo y ahora tenemos conductores que soportan alta temperatura los llamados HTLS que son alta temperatura y baja flecha y pueden llegar hasta 240 grados centígrados esto nos permite transmitir el doble de la potencia que puede transmitir un conductor convencional como lo es el ACCR el ACAR o el triple AC que son de aluminio y aluminio con alma de aleación de aluminio y el ACCR que es aluminio con alma de acero las torres se pueden clasificar por el tipo y por su función el tipo de torre va a depender de la configuración que 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 estemos usando pueden ser simple terna pueden ser doble terna o doble circuito pueden ser simple circuito en triángulo simple circuito horizontal doble circuito vertical hay una gran variedad y también las tenemos autosoportadas que serían desde la letra hasta la H y arriostrada esta que miran en pantalla con la letra F por su configuración ya hablamos que puede ser triangular vertical estas son configuraciones verticales horizontales y por su función las tenemos del tipo suspensión que se encuentran ubicadas en alineación dentro de de la ruta de la línea y entre torres de amarre o tramos se encuentran estas torres de suspensión estas torres de suspensión pueden llegar a soportar ángulos hasta de 5 grados para tener una flexibilidad en su alineamiento las tenemos de amarre o retención que son básicamente las que colocamos en los vértices y también terminales que son para inicio o finalización de líneas las torres están compuestas de un tronco cabeza tienen un cuerpo común y tienen una base variable que me permite en una misma familia de torres tener diferentes alturas y finalmente tenemos los estribos que vienen siendo la parte final las patas de las torres y que los puedo adaptar a diferentes situaciones del terreno acá vemos como los estribos pueden ser menos 2 menos 1 0 es lo normal donde está totalmente nivelado y puedo tener patas las cuatro patas pueden ser de diferentes estribos puedo tener una pata menos 2 otra menos 1 otra más 3 y otra más 2 dependiendo del terreno para adaptar la torre al terreno recuerden que las torres de transmisión no siempre se colocan en un terreno plano sino que pueden estar en un terreno montañoso y no es práctico hacer un movimiento de tierra para dejar plano el sitio donde vamos a instalar la torre sino que adaptamos esas patas de la torre al terreno y los cuerpos que son variables tenemos las diferentes en esos cuerpos lo llamamos base puede ser más cero que por lo general son alturas desde el suelo hasta la primera ménsula de 18 a 19.5 metros luego cuando tienen una designación de familia de torre con base más 3 quiere decir que es la misma familia solo que con una base más de 3 metros si es menos 3 se le quita del cuerpo común un sector que mida 3 metros y queda de menos 3 metros sobre 18 sería 15 menos 6 serían torres de 12 desde el suelo hasta la primera ménsula que por lo general se colocarían en lomas en sitios que sean muy altos e inmediatamente vengan de presiones donde tengas que colocar una torre que sea alta luego de esa torre pequeña para estas bases lo que permiten es que el conductor quede lo más nivelado posible utilizar torres altas y bajas dependiendo del perfil del terreno para que el conductor finalmente quede con la menor inclinación posible dentro de los métodos de diseño les comentaba que existen que existen la selección de la ruta la selección de la ruta el cálculo eléctrico que incluye lo que es el apantallamiento en el apantallamiento estos estudios recientes que se encuentran en el UEP bulletin 200 indica o sugiere unos ángulos de apantallamiento dependiendo de la altura de la torre y finalmente los cálculos mecánicos donde se genera el albor de carga y la silueta de la torre con la cual salimos a comprar esa torre esto se le entrega al fabricante y con eso el fabricante hace el diseño estructural de la torre para cumplir con nuestros requerimientos